Ya lo ensayaron, sorprendido. Mujer bonita y decente. Se oió sonar un guapango, Federico lo invitó. Pero con una sonrisa, este la dijo que no. Sabes que dice mi novio, problema no quiero yo. Y ese cuadro, su pistola, le dijo que bailas conmigo. Y si tu novio es muy hombre, déjalo que hable conmigo. Veremos quiénes los dos, se quedan con mi cariño. Y con uno de sus amigos, Luis tomaba una cerveza. Y el novio que Federico, a este la trae a la fuerza. Ahorita vengo muchachos, voy a cobrar una ofensa. Y al medio de la tañía, se hicieron reclamaciones. Y le dice a Federico, ¿cuáles son tus intenciones? Sabes que Estela es mi novio, porque la traes canciones. Los dos sacaron pistola, la gente corrió asustada. Mientras le dice a Estela, que de ahí se retiraba. Y se oyeron dos escanas, de los pistolas se cuadran. Federico cayó muerto, Luis cayó muy mal herido. Y en los brazos de su novia, con el último suspiro. Le dijo, muero contento, por defender tu cariño. La fuerza de los aires, donde esta historia pasó. Cada año hay dos días de gusto, y aquello nadie olvidó. Porque otro día en el velorio, este las resuicidó. Y aquel hombre se me leirá de su hijo.